Vale, vamos a poner aleatorio y vamos a poner los luchadores. Tenemos a Cefiki Ronin, que ha elegido a Adri. Luego tenemos a Diego. Luego tenemos a Masked Wolf. Luego tenemos a Luis. Luis Crazy. Deberían volver a poner puño. Sí, estaría God, la verdad. Tenemos a Karin. Tenemos a Nacho. Tenemos al Undertaker. Aunque hay cuatro Undertakers. No sé, me han dicho, ¿estás por aquí? No sé qué Undertaker quieres, me han dicho. Le dijo el normal. No me dijo que Undertaker quería, ni me acordaba que había varios Undertakers. Le dijo uno cualquiera. A ver, un momento. Dejen hacer magia. Aquí. No, pero igualmente le voy a avisar de la lucha. Si me responde antes de iniciar, le digo a ver qué Undertaker quiere. Vale. De mientras elijo el normal. Tenemos a Carmero Geist, que ha elegido a Darys. No, Carmero Geist. No, Carmero Geist. Vale. Y vamos a poner título en juego. Carmero Geist no hay que tenga título en juego, ¿no? Exactamente. Así que deberá haber título vacante. Adria, ¿estás por ahí? Espérate. A ver, a ver, a ver. Vale. Arriba la batalla. Manicho, dime qué Undertaker quieres. ¿Quieres el Undertaker normal o cuál quieres? Quieres el del Undertaker normal del 2013, el del 2018 y el del 98. ¿Cuál de los 4 Undertaker quieres? ¿El normal? Vale, vale, ok. Perfecto. Era para preguntarte eso, XD. Y ahora lucharemos. Bueno, ahora lucharéis, básicamente. Diego, ¿estás por ahí? A ver. Ahora empezamos, ahora empezamos. Un momento. Oye, ¿y dónde está? Ah, no me jodas. ¿Le he quitado? Ah, no. Vale. Braworf tampoco está. Ahora no hay nadie, tú. Para hacer tal match. Luis tampoco está. Luisito. También se me miró el Diego. Todos han ido a me mirar, la verdad, ahora. Nah, nah, nah. Increíble. Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está la peña? Espera un momento. Aquí, que no lo veo. No lo veo. Pon el juego, pon el juego, el de rellenar. El de rellenar, porno. Karim tampoco está. No hay nadie, tú. Vale, Tago. Dime tú un título vacante, ya que estás tú. Dime un título vacante tú, Tago. De lo que no tenga nadie. Título vacante, que no tenga ningún luchador. Te voy a enseñar y me dice cuál te gusta. Va a poner en juego. Vale. Bueno, ya has visto todo. ¿Te decides con uno, Tago? Tenemos el campeonato de la ACW del 2008 al 2010. El campeonato de la WWE Real Madrid. El campeonato de la WWE Smoking Cool. El campeonato de la WWE del 2005 al 2013. El campeonato de la WWE del 98 al 2002. El campeonato de la WWE de Estados Unidos del modelo de John Cena. El campeonato de la WWE de Europa. De la ACW. Este. Este, Tago. El branquito este. De 2008 al 2010. Este es el campeonato mundial, creo. Pues vamos a darle. Vale. Pues aquí tenemos un Battle Royale de 8. En la arena de SmackDown 2002. Y en juego está el campeonato de la ACW. Vamos a ver quién gana. Tenemos a C. Ronins, a Diego, a Madsworth, a Luis. A Luis Crazy. A... A Nacho. A Karim. A Andreteky. A Calvero Haze. Vale. Voy a dar los puntos de la Predi. Ya ha ganado el meta, tú. El meta ha ganado. Así que... Vamos a enterrador. La persona que haga aposta por el Metalur. Haga ganado puntos. Felicidades. Mira, Luisita gana puntos. 2.260. Felicidades, Luis. Por esos puntos. El siguiente contesto es un 8-man Battle Royale. Y es por el EZW Championship. Haga el camino al ring. Desde Venezuela. Haga en el 100 y 94 pounds. Luis Crazy. Aquí vamos chicos. Vamos a finalmente tener un campeón después de esta. Y tienes que imaginar que estos superestars están sentiendo la presencia aquí. No te vas a entrar en un campeón de esta magnitud sin sentirlo, al menos un poco. Nacho C, Andreteky y Carmelo Jaze. Byrony parece que está mostrando más orgullo de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, pero tiene que ser cuidado. Hay más que un poco de escuelos de la tarde sobre esa presencia. Posteriormente, posiblemente aburrido en las áreas. Bueno, gente, tenéis la presencia que siempre hago de cada tal match, ¿vale? Para apostar. Tenéis 8 opciones, ¿vale? Los 8 participantes que lucháis en este combate. A Luis Crazy, a Diego, a Matt Wolf, a Nacho, a Seth Rollins, a Karim, a Andreteky y a Carmelo Jaze, ¿vale? ¿Quién creéis que va a ganar esta lucha? Ahí podéis apostar. Y vamos con el de Karim a continuación. Karim. Venga, va. Yo voy a apostar por el Andreteky, va. En mi cuenta secundaria. Todos se fueron a dormir. Todos se han ido a dormir ahora. En fin. Nosotros seguimos con esta lucha. Va bien, ¿no es directo? No se puede nada. A ver. A ver. Vamos con la siguiente entrada. Que no sé quién es, pero bueno, vamos allá. Y el siguiente en hacer su entrada es... Mass Wolf. Ojito. El actualmente... El actualmente luchador que está en Raw, en el Moniverso. Aquí lo tenemos en la arena de Superman Down. Va a luchar por los títulos en pareja, así que... El próximo campeón. Y es hora de ir. Para Hell in a Cell. Tendremos a Mass Wolf y a Cody Rose enfrentándose a los Steel Profits. En la estipulación de la Hell in a Cell y en el evento de la Hell in a Cell. Ya está confirmada esa lucha. Así que se viene. Vale, dame un momento. Dame un momento, ahora vuelvo. Dame un momento. Uno de los más orgullosos de Superstars en el rostro de hoy. Bueno, cuando se ha hecho lo que se ha hecho lo que se ha hecho, Michael, tienes todo derecho a ser orgulloso de ti. One of the best Superstars around. Y de Bogotá, Colombia Weighing in at 275 pounds Nick So much on the line here tonight guys As we look to crown a new champion That's right Cole, we're guaranteed to have a new champion At the end of this one It's not very often you can say that Yeah Come on, let's go I'd say that he's among the most prideful superstars on the roster today Well when you accomplish what he's been able to accomplish Michael You have every right to be proud of yourself Yeah Well 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 y de Guadalajara, Jalisco, México en el peso de 220 el deranged Diego 15 euros perdón, me deseo que Gorilla Monsoon esté aquí para este partido solo para poder escucharlo decir que la historia ha sido realizada en la conclusión vale, he vuelto se escucha bien, ¿no? he vuelto, perdón aquí tenemos la entrada de Diego actualmente campeón en parejas juntas, Nacho ¡no! ¡está bien! ojito Diego vamos con entrada del Undertaker así nos son todas su aparición, el luchador que ha elegido Manicho aquí lo tenemos, el Undertaker una leyenda de la lucha libre 4 veces campeón indisputable 3 veces campeón del World Heavyweight Championship ganador de Royal Rumble del 2007 ganador del 2017 de 2008 Hall of Fame en el 2022 no sé qué ha ganado aquí ¿qué es esto? ¿un trofeo o algo? ¿qué es esto? ¿un trofeo o algo? el otro partido contra Brock Renssela en 2015 racha de 21 victorias consecutivas en WrestleMania o sea, lo que no ha hecho el Undertaker ya no sé qué le queda más ha ganado de todo creo que es el cumpleaños de acción ¿quién creéis que pase como finalista en el SmackDown? es que de la tripa venace entre Edge él está ahí, se re misterio es que yo voy a... a él estáis luchando contra Roman en el evento este de la B-Saudí así que no sé si él está ahí ganaría tengo dudas, la verdad o Bobby no, pero de la tripa amenaza de entre Edge, Rey Mysterio y J.J. Stice ¿quién pasaría ahí? o sea, J.J. Stice y luego las desperdé y aquí tenemos al visionario el luchador que ha elegido a Adri el público oradora el actual campeón el conductor de la B-Saudí de la marca roja que se va en frente a Shelton Benjamin para el evento de la heavy nacer por ese título él es arrogante, es abrasivo pero también es realmente muy bueno y tiene los titulos y los eventos principales para probarlo yo quiero a Edge pero creo que se odio que lo van a poner con a AJ pues tengo dudas, eh, no sé yo yo tengo dudas WRE y te puedes esperar lo inesperado básicamente aquí tenemos a Seth Freakin Ronin dos veces campeón de Universal dos veces campeón de LoRa's Championship una vez campeón de NXT además fue el primer campeón máximo de NXT dos veces campeón de Contentar dos veces campeón de Estados Unidos y ya me da pereza a él lo que le queda ya porque tienen bastantes títulos Carmelo is money el que está haciendo su entrada ahora mismo el luchador que ha elegido Daris está haciendo su entrada campeón máximo de NXT campeón norteamericano y también campeón Cruiserweight que Carmelo lo tiene todo este es el próximo en subir en el main roster en el draft debería lo que me extraño es que Bron Breaker no lo subieran en el draft porque ese ya lo ha hecho todo en NXT básicamente y también me han quedado luchadores como Rosan Pérez que para mí también tenía que haber subido otra vez Bate no me subas a el 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 Chayo Queen este o el Oxy Jones este también Carmero cuántas gafas bota por entrada Carmero tiene una colección de gafas está jugando a la CPU ¿verdad? vale buena suerte a todos gente acorda que es un Battle Royale de ocho participantes vamos a ver quién gana este este tal match buena ser Robins ojo Diego buscando el suplex bueno no venga va ser Robins también ojo ser Robins para atrás tira para nacho DDT ahí de ser Robins ahí está el invierto de Diego venga Karim eliminado nos quedan siete Karim es el primer eliminado así que Karim no podrá ganar hoy Luis Crazy y Seth Robins tienen el mismo pantalón si no o es parecido muy parecido parece que es el mismo no sé si es el mismo ojo Luis Crazy puede ser el siguiente en ser eliminado pero no más o que no de momento no es el mismo es el mismo no bueno no exactamente no es el mismo es parecido pero no exactamente es el mismo cambia un poco en los dibujos ojo buena esa rensa ya Diego andate que le invierte para abajo y andate que le invierte a Seth el andate que es el más grande que hay junto a Nacho que Nacho también ensalta aquí uy casi uuuh Nacho acaba de eliminar el andate que no quedan seis F por mis puntos ya los perdí ya había apostado para el andate que había apostado que el manicho ganaba hoy que F no quedan seis luchadores cuidado que Diego quiere eliminar a su propio compañero de equipo del modo universo cuidado la traición cerro en 2.0 xb que se lo puede ver uno alto ahora el más alto que queda es Nacho que malo soy venga Nacho acaba de eliminar Luis Crisi también Nacho está en su prime no te creo Diego elimina a su propio compañero de equipo aquí desde el match Nacho es eliminado Amazworth también ha sido eliminado me ha llevado conmigo nos queda Diego Cerro y Camelo Key y Camelo ha sido eliminado y imagina si su propio movimiento le da a su desplazamiento quien ganará esta triple amenaza buen super tenemos a Carmelo Hayes que le ha elegido a Daris a Seth Ronins que le ha elegido a Adri y a Diego bueno ojo Seth mi ambiente Carmero Carmero Hayes Diddy bueno como que si no se lo hubiesen hecho la verdad se habrá levantado en seguida ojo Seth envía una a cada esquina pues va a intentar eliminar a Diego primero vamos a ver si lo consigue Jodiego no se salió ahora Carmero Hayes va a buscar eliminar a Seth sin pulsar sobre las cuerdas lo esquiva ahora no se que ha hecho Carmero vale le invierte Seth Hayes está en la falsa de ese intercambio que mario verga hay movimiento a Rodin Carmero Hayes eliminado Daris se queda con 60 puntos tengo final entre Diego y Seth Ronins quien ganará cuidado que Diego va a eliminar a Ronins lo va a conseguir le está costando le está costando le está costando vamos a ver si consigue eliminar Diego a Seth Ronins Seth Ronins lo esquiva queda por seguirme Aipen bueno Aipen 999 bienvenido al canal ojo puede aprovechar que está el aturdimiento Diego lo puede hacer Diego lo puede hacer Diego lo va a hacer Diego es el ganador del Dark Match de hoy saque el agua a la final Adri Diego es el ganador ganó ganó el traicionero además ha ganado un nuevo título aquí en el Dark Match al fin ganaste su es verdad si vale como nadie apostó por Diego devuelvo los puntos que habéis apostado en la Predic al menos los puntos no los perdéis vale Diego que vas a querer los 100 puntos bueno te lo digo por privado vale aquí hay varias opciones te lo digo por privado vale Diego te parece vale y y y ¡Gracias!